En el mar Te solté una lágrima Seca como la ilusión Que enmarca el cuadro Que esa vez pintamos Con las palmas abiertas Sin pensar La razón la que nos va Guiando el brazo Trazo a trazo Y al final Siguió el invierno En la ciudad Nadie se acerca Ni se va Nadie me dice Donde está La maldad Del tiempo En el brocal Inhibe a la verdad Que sigue La vida Hasta que se cae Recordás la palabra oscura Nos hacía imaginar El lado oculto De todas las cosas Recordás la mañana aquella En la cima del amor La guardia La guardia intacta Si pudiera regresar No avanzaría un paso No avanzaría un paso más Inhibe a la verdad Inhibe a la verdad Que sigue la vida Hasta que se cae La más grande Incierta libertad Que tuve Que tuve por amar Se empeña En perdurar Mezclada en el aire Que tuve por amar Que tuve por amar La guardia ¡Gracias! Buenas noches, muchas gracias.